Pastel de coco como este, nunca lo has probado. Prepáralo para tu café y sorprende a todos. Empezamos añadiendo 4 huevos en un bol y batimos bien hasta que se rompa la película del huevo. Ahora agreguemos también una taza de azúcar y volvamos a mezclar hasta que el azúcar se disuelva por completo. Ahora voy a añadir una pizca de sal para realzar el sabor de nuestra receta. Seguro que nunca habías visto un pastel de coco como este, así que si te gusta el pastel de coco, déjalo aquí debajo, me encanta el pastel de coco. Este bizcocho no lleva harina y está delicioso. Ahora agreguemos una cucharada de esencia de vainilla, que le dará un toque especial. Y también le voy a poner 300 gramos de coco rallado, le voy a poner la mitad, mezclo y luego le pongo el resto. Después de mezclar el coco rallado añadiré también 400 gramos de nata y volveré a mezclar. Una vez que esté todo bien mezclado déjalo hidratar durante 15 minutos. Nuestra receta ya quedó hidratada, ahora voy a agregar una cucharada de polvo para hornear y mezclar ligeramente. Ya he mezclado la levadura y ahora tengo un molde untado con mantequilla y azúcar y ahora solo me queda echar nuestra mezcla en el molde, de esta manera mira que rica. Una vez hecho esto lo meteremos al horno a 180 grados centígrados durante 50 minutos. Nuestro bizcocho de coco sin harina ya está listo y mira que bonito quedó. Lo dejé enfriar un poco y ahora lo voy a desmoldar, se sale muy fácil. Veamos cómo resultó. Mira qué bonita quedó nuestra tarta. Voy a cortar un trozo de nuestra tarta para probar y ya veo que está súper linda y el olor es maravilloso. Amigos, miren qué esponjoso quedó nuestro bizcocho incluso sin harina. Intentaré. Dios mío, qué delicia. Prepara esta deliciosa receta.